La tierra canta, el cielo adora y todos pican que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos pican La tierra canta, el cielo adora y todos pican que tú eres santo La tierra canta, el cielo adora y todos pican que tú eres santo Hay alguien que pueda quitar santo de su lugar Por eso no se quita el salto Y aunque las se unen hoy